La Señora de Alejandro Oye negra como canto Lleno de consolación Que llegue por la mañana vida mía Que tuyo mi corazón Oye mamá Lo dice manillo, bate con uno Lo dice manillo, bate con uno Le gusta bailar en lo más oscuro Le gusta bailar en lo más oscuro En lo más oscuro, le gusta bailar En lo más oscuro, le gusta bailar Y Juliano Pimpón Y a mi de mi alma que tomate voy A mi de mi alma que tomate voy Tomate voy Tomate voy Tomate voy Tomate voy ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡De oro! ¡Va a jugar!